Bienvenido a mi canal, Pai Guillermo, brujo de brujos. Si no sabes te enseño. Si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Pai Guillermo, brujo de brujos. Sarabá a todos y todas. Pai Guillermo, brujo de brujos. Hoy te muestro sigilo de Lucifer. Y poderosa oración para iniciados. Recuerda, de prender en tu altar con la imagen de Lucifer velones negros o velones de dos colores negro y azul, o negro y rojo. Comencemos. Ante ti poderoso señor de la verdad y la luz me presento. Nada poseo salvo mi propio ser y mi humana naturaleza. Señor guerrero por excelencia, tus armas truncaron los sables de Dios. Protector de los hombres, ante ti acudo, buscando protección, buscando protección. Luz del alba, esperanza de la humanidad, señor de la libertad. Como hombre reclamo el vínculo sagrado que nos une ahora y por siempre. Tu belleza es envidiada por los astros y tu fuerza quiebra la roca. Permite que mi espíritu se funda con el tuyo, ahora y por siempre. Juez sabio que a nadie temes, hablas la verdad sin vacilar por nadie. Permíteme disfrutar de tu sabiduría y desvélame tus grandes secretos. Lucifer escucha estas palabras como ofrenda de unión y agradecimiento. Complace mis deseos y mis palabras sellarán este pacto de unión eterna. Lucifer por ti renuncio con placer a Dios. Renuncio del Cristo. Renuncio de los sacramentos y bendiciones. Renuncio de sus mandamientos. Renuncio de sus iglesias, ministros y pastores. Renuncio de todo aquello que es santo y sagrado. Renuncio de todo don o beneficio que no provenga de ti. Renuncio a que mis actos sean tenidos como buenos ante Dios. A todo ello renuncio a cambio de unir nuestras almas por siempre. Abrazo ahora tu causa como si fuera mía. Abrazo tu amor y comparto tu odio. Abrazo tu dolor y tu placer. Abrazo tu oscuridad y tu luz. Abrazo tus dones y tu sabiduría, para usarlos contra nuestros enemigos. Abrazo tu soledad y tu compañía. Abrazo tu pasado y tu futuro de victoria. Sea así sellado este eterno pacto de unión entre nuestras almas. Que nada lo rompa ni altere a través de los siglos venideros. Gloria a Lucifer. Hay Guillermo brujo de brujos. En la santería, que las hay, las hay. Encontrarás la solución a tus problemas. Trabajos de brujería. Endulzamientos. Ataduras sexuales. Aperturas laborales. Ascenso en su trabajo. Separaciones. Alejamiento de personas. Despidos laborales. Pérdida de dinero. Alcance lo inalcanzable. Ruptura de lo irrompible. Cambia el destino. Vence a tus enemigos. Pon la suerte a tu favor. Pon la gente a tus pies. Limpieza de casa y negocio. Tarot. Evidencia. Limpia. Abre caminos. Términos y condiciones del servicio. Negamos rotunda y definitivamente cualquier contacto con menores de 18 años. Los productos y servicios ofrecidos en el sitio no reemplazan la atención médica, legal o psiquiátrica, que pueda necesitar el interesado o solicitante de los servicios. Los servicios no pueden garantizarse ya que son servicios energéticos y espirituales. Por lo mismo pueden variar de persona a persona. Por lo mismo los resultados y uso de los servicios y barra o producto son responsabilidad de quienes lo solicitan. Costo de servicio. Consulta personal. 50 euros o el equivalente en su moneda local. No se cobra cargo extra por llamada ni mensaje de texto. Los mismos tendrán el gasto de la tarifa de la empresa con la que cuente la persona que llama o envía mensaje, acorde a las tarifas con las que cuente la persona y su plan vigente. Cualquier dato brindado por el solicitante de los servicios y productos es brindado voluntariamente por el solicitante y es a fin de mejorar el servicio brindado. Los mismos no se divulgarán ni compartirán en ningún caso, desechándose al finalizar el servicio o si el solicitante así lo requiere o no utilizar en los servicios y barra o productos. Utilizar cualquiera de los servicios o productos será considerado aceptación de estas políticas y términos. Ahí Guillermo nunca te abandona. Como no soy el único decidí ser el mejor. Que los orilla os guiden.